en cada asamblea, en cada reunión. Aquí no se puede confundir la lucha que hoy nos convoca a todos como patriotas y como venezolanos el 3 de diciembre. Es una lucha con una profunda visión y contenido histórico porque nos asiste la razón política, porque nos asiste la razón histórica, porque nos asiste la razón jurídica, pero sobre todo porque el 3 de diciembre va a asistirnos la razón soberana con nuestro voto que vamos a sellar y a refrendar lo que es votando cinco veces sí en esas preguntas que lógicamente están allí establecidas en este referéndum consultivo. Aquí hay quienes apuestan a esa estrategia de dividir a la población y creo que no es para nadie un secreto que van a seguir en cada escenario promoviendo esos tambores de guerra para decir que un país grande en el Caribe fue y agredió a un país pequeño como lo es la República de Guyana. Nosotros hemos dicho que hay que actuar con esa diplomacia, pero también con firmeza, que nuestro territorio se defiende por todas las vías y por todos los mecanismos. Allá hay cinco preguntas que con mucha claridad establecen cuál es el mandato. Y el mandato no para quien está al frente del gobierno, el mandato para el que representa el Estado venezolano. Y es el Estado venezolano en su conjunto que tendrá que trabajar para que ese mandato se cumpla y se desarrolle a cabalidad. Allá hay unas líneas claras de cuál es el mandato. Allí no hay un mandato expreso para darle un cheque en blanco al gobierno de turno o al señor Nicolás Maduro para que diga voy a hacer esto o lo otro. Creo que allí es parte de la manipulación que tenemos que vencer. Para nosotros es importante que tengamos en cuenta que esto no es una campaña convencional, que no es una campaña como la que estamos acostumbrados a llevar adelante, que es una campaña de conciencia, que es una campaña de información, que es una campaña de compromiso colectivo para que multipliquemos el mensaje y para que nadie tenga dudas de lo que está convocándose para el 3 de diciembre. Pero también lo decimos con mucha responsabilidad. Cada escenario tiene un planteamiento de lucha. Cuando corresponda, según ese cronograma, la elección del año 2024, nosotros saldremos a recorrer palmo a palmo toda Venezuela, junto a nuestro abanderado, el diputado José Brito, para que juntos podamos renovar y cambiar a Venezuela. Ese es el compromiso de este partido y lo dejamos aquí clarito como el agua. Asimismo, lo que nos hemos encontrado en donde vamos. Hay un planteamiento de un despertar del sentimiento nacionalista. Cada vez que vamos a un encuentro, todo el mundo, el que no estaba claro, creo que se va convencido y dice, bueno, es parte de mi aporte. Y no es nada más ir a votar, como lo estamos pidiendo. Es que yo vaya en mi familia, en mi barrio, en mi calle, en mi urbanización, a multiplicar este mensaje. Porque es el mejor aporte. Porque cuando nuestros hijos, en el futuro, nos pregunten, ¿y tu generación? ¿Y tú qué hiciste cuando tocó defender el territorio y la Guayana Esequiba y la patria? Nosotros con mucho orgullo le vamos a decir, salimos a hacer lo que siempre hacen los patriotas, trabajar y sellar ese compromiso, el 3 de diciembre, movilizándonos, votando y organizándonos en cada rincón y en cada barrio del país. Gracias.